bueno mi gente avance capítulo 64 de arelys henao antes pues el día de hoy o en el capítulo hoy falleció alonso no un duro golpe para arelys henao mientras que pues ella tenía a su hijo no y bueno ya con el avance vemos que son malas noticias para el l para arelys y vemos que está un poco delicada de la voz o bueno de la garganta no sé si las cuerdas vocales jasmine que está un poco en problemas con su con su socio obviamente humillándola ultrajándola igual y demás y tenemos una decisión de arelys henao de irse a hacer la gira a méxico pero bueno pues teniendo en cuenta en que su bebé pues lleva muy poco tiempo entonces no sabe si ir o si quedarse y ahora con el problema de la voz pues no sabemos que mal va a pasar y bueno esto básicamente que ha sido el resumen y espero que les haya gustado no olviden suscribirse y nos vemos en la próxima